El Departamento de la Ciudad de México Los señores saben que lo que está haciendo es ilegal, ¿cierto? Que se dice, no, porque es que yo tengo un amigo mío que es un concejal de la República importante, que es el doctor Triviño, y él me dijo a mí que si uno tenía derecho a protestar y la policía no lo podía regañar a uno porque la ley lo protegía a uno. El problema es que están afectando la movilidad de la ciudadanía. Me imagino que tienen permiso para esto, los señores. Y es que cuando acá uno necesita permiso para quejarse, madre, que me dé permiso para quejarme, ¿hay? Vea, oficial, de aquí no nos movemos hasta que alguien nos responda. Y que venga el alcalde por lo menos y nos ponga la jeta, hermano. Venga, no, yo te digo una cosa, la verdad, es que nosotros no nos vamos a mover hasta que venga una persona y nos ayude padre con los problemas del barrio, lo que te digo. ¡Fuera! 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 Nos encontramos en la circunvalar con 65 donde habitantes del barrio El Paraíso están haciendo algunas exigencias y nos encontramos precisamente con el líder de la manifestación. Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Luis Eduardo Díaz Chamarra. Señor Luis Eduardo, ¿cuál es el motivo de esta protesta? Déjeme ver si entiendo. No compró ni un lote, ni una casa, nada. Es que no pude, doctora, porque el imbécil del ocho días se metió en medio. Perdón, doctora, es que creo que tiene que escuchar esto. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos mucha experiencia como pobre, sea en hospital, sea en cárcel, sea en órfano, pero es que me han dado duro, padre. Primero, entonces, que querían comprar las casitas a precio de nada para hacer a los ricos. Y después, Dios, que supone que era amigo nuestro, el hombre se volvió así, susta, y nos mandó un aguacero, padre, y todas las casitas me llevaron. Mira, ¿cómo sería, padre? La casa de mi esposa, que relaciono Gloria y mi suegra, se cayó para ahí. Y nadie ayudó, nadie. Si acaso vino aquí, vino, fue el alcalde menor. Y prometió, prometió, después le dimos, ¿y qué pasó? Nada. Nadie ha venido. Nada, y nosotros tenemos dignidad, nosotros lo necesitamos, es plata, dignidad no sobra, plata para tratar de levantar las casitas, lo único que estamos pidiendo. ¿Cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que pide la comunidad? Padre, que nos ayuden a sacar los escombros, que nos den una cobijita, que nos den pa' un pan. Es que tenemos frío, padrecito. De verdad, esa ayuda a lo que necesitamos nosotros, te lo digo, no es por joder, padrecito. Y nosotros, nosotros no nos vamos a mover de aquí, no nos movemos, porque nosotros tenemos una protesta justa, te digo. Muchas gracias, señor Luis. Vamos a estar atentos de lo que está pasando aquí en este momento, en el paraíso. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, doctora? ¿Qué le dije? Lucho Díaz es un problema mayor. Tiene metida a la gente del barrio en ese bolsillo de payaso que tiene. Por eso es que no puede comprar nada. Tiene toda la razón, Eberardo. Está comprobado que usted no puede con un tipo como Lucho Díaz. No perdamos más el tiempo. Hasta aquí llega nuestro trato. Pero, doctora, ¿qué... Tranquilo, Eberardo, yo le voy a mantener el precio que habíamos acordado a sus dotes y sus casas, pero no se desgaste más vendiendo. Yo soluciono eso por otro lado. Que tenga un buen día. Doctora, no, disculpe. Perdón, pero es que, mire, yo no puedo permitir que nuestras relaciones de negocios se vean entorpecidas por culpa de Lucho Díaz. Es que, además, usted y yo tenemos planes a mucho más largo plazo. Más allá de comprar o vender los lotes. Mire, cuando yo llegue al consejo, va a ser muy distinto porque yo... ¿Usted sí cree que va a llegar al consejo? ¿Cómo va a ser para conseguir votos si ni siquiera ha podido controlar un pinche barrio? No, Eberardo. Yo en algún momento dije en broma que Lucho Díaz tiene pinta de candidato y a lo mejor lo lanzó al consejo. ¿Qué mejor forma de controlarlo? Que tenga un buen día. Permiso. Eso, imagínate, es demasiado y es para mañana. O sea... Venga, téngame aquí que va a solucionar una cosita, ¿sí? Ok, sí, aquí te esperamos. Nada. Hola. Yo pensé que no la dejaban venir. No, pues es que no me dejan, pero yo pedí permiso. Pues no pedí permiso, me escapé. Sí, porque yo siento que igual nosotros dos teníamos que hablar de esto, ¿no? César, ¿usted no se imagina la angustia tan berraca que yo he sentido después de que yo me enteré que yo estaba esperando? Si no hubiera sido porque usted habló con Doris. Yo lo extrañé mucho, yo necesitaba hablar con alguien, yo necesitaba que usted me ayudara, me dijera que todo va a estar bien. Necesitaba sentirlo. ¿Usted no me dijo que estaba planificando? Sí. Sí, yo le dije. Y le quiero pedir disculpas. Y le juro, por Dios, que yo me confundí. Yo no entendía en ese momento usted que me estaba hablando. Sí, claro. Así como también se confundió con su nombre, ¿cierto, Lady? No, espérese, espérese un poquito. César, espérese. Yo sí, yo sí le dije otro nombre, ¿sí? Yo sí me llamó Lady, pero yo no se lo hizo por engañarnos. No, sí, claro. Claro, ¿cierto? Así como se confundió también con su nombre, con su edad, con su casa, ¿cierto? Usted es una niña llena de mentiras. ¿Usted lo que quería era engañarme a mí? No, no, señor. Yo no quería eso. Yo no quería eso. ¿Entonces ahora con qué me va a salir, ah? Usted quería amarrarme. Usted quería joderme la vida. No, usted... No, señor, yo no soy así. ¿Usted cree que yo preme lo que a mí me está pasando? ¿Usted cree que yo quiera quedar embarazada? No sé, no sé, porque ya a usted no le creo nada. Y si usted pensó que por esto yo iba a ser su marrano, pues, ¿sabe qué? Se jodió y se pregó porque yo no voy a ser papá. No dejes, no dejes eso, César. Cállese, no dejes eso. No, César, nada. César, nada. Usted se metió en estos ojos, ¿cierto? Pues, ahora usted sale, es sencillo. Yo, si el caso, le voy a dar algo de plata para que usted salga de esto rapidito. Pero conmigo no cuenta más. No, usted no puede estar haciendo esto. César, usted no me puede estar haciendo esto. César... César, usted no me puede estar haciendo esto. No, 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 no es conveniente. Esperemos a que vayan los periodistas. Por orden, mi capitán. Espérame aquí, voy a tratar de negociar por última vez. Yo lo juro. ¡En vista, muchachos! Mire, señor, se lo voy a decir por última vez. Piense en toda esta gente que lo acompaña. Nosotros estamos obligados a garantizar el orden. Y la verdad, no queremos lastimar a nadie. Vea, señor oficial, nosotros ya llegamos hasta aquí y por dos palabritas no nos vamos a irnos, señor. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Ya oyó el hombre. Aquí nos quedamos. Y aquí nos quedamos. Mario, váyase usted, tranquilo. No, Lucio, yo no me voy a ir. Yo me quedo acá con usted. Váye tranquila, que yo tengo el cuero duro gracias a mi padre. No, esposa, yo no lo voy a dejar solo en esta. Se te vaya, te estoy diciendo que te quiero mucho y no quiero que te pase nada. ¿No entiendes? Hágame el favor, si va. Bendición. Disculpe, amigo. Me lo proteja. ¡Muere conmigo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Venga, ven aquí! ¡Ya libre! ¡Corre! Venga, vamos. Nos vamos, Javier. Rápido. 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 Venga, Javier. Venga, venga, venga. Venga, venga, conmigo. ¡Venga, venga, conmigo! ¿Qué hubo, Lady? ¿Eso por qué está llorando? China nunca que le contó todo a sus papás. No, todavía no. ¿Por qué les va a ir a decir? ¿Para qué les dice? Oigan, a ese, ¿por qué me habla así? ¿Sabe qué, Doris? Yo sabía que a mí en la vida me iban a pasar cosas feas. Pero yo nunca imaginé que usted me fuera a traicionar de esa manera tan cochina. ¿De qué me está hablando? ¿Se lo olvidó? ¿Sí se lo olvidó? ¿De qué le estoy hablando? ¿De qué? A ver, haga memoria. ¿Se lo olvidó que hace poquito fue y le digo a César que todo era mentira? Que yo no tenía plata, que yo no me llamaba así. Ese fue el favor que yo le pedí. Espéreme, ese fue el favor que yo le pedí. China, yo sí fui a hablar con él, pero entienda que fue para ayudarla, ¿sí? Pues, para que César se pusiera en su lugar. No, y ahora me ama. Gracias a usted me ama. No me puede ni siquiera ver. Me dijo que soy una mentirosa, que soy una farsa, que nunca va a querer tener un hijo con una persona como yo. ¿Sabe por quién? Por su culpa. ¿Qué culpa tengo yo de que ese baboso le haya pelado el cobre, ah? ¿Sabe que tiene la culpa de irse de Bocona? Decir cosas que yo no le pedí porque yo, embarazada, le pedí que fuera y le contara solamente eso. Y usted tuvo que ir a decirle de todo. Se lo iba a decir despacio, se lo iba a decir con calma. Sí, más despacito, más rápido. Teman le iba a salir con el mismo cuento chimbo de siempre, seguro. No, que a mí me estuvo carameleando. Es que para que nos quedáramos quietas, hermana. Esa man ya estaba pensando sacarle el cuerpo a ser esto. Claro, yo no apelo, Rory, es que se calle la boca porque yo no quiero terminar mal con usted. No le quiero terminar pegando en nadie. Sí, pues hágale, entonces. No voy a hacer, ¿sabe por qué? Porque usted no se lo merece. Porque cuando uno confía en una persona, nunca espera que le hagan la cagada que usted me hizo a mí, nunca. ¿Sabe qué? Si me quiere echar toda el agua sucia, hágalo. Después de todo lo que yo hice por usted, ¿quién le compró las pastas? Yo fui y se las compré. ¿Quién le enseñó a planificar? Yo. ¿Y esa prueba de embarazo? Yo también se las compré. ¿Me va a echar en cara las cosas ahorita? ¿Me las va a echar en cara? ¿Qué me presentó a César? ¿Sabe qué? Si está tan radona, ábrase, hermana. Ábrase, despéguela. ¿Qué hace aquí? ¿Qué porquería? Nunca la voy a volver a hablar tú. ¡Aquí no nos vamos! ¡Aquí nos quedamos! ¡Aquí no nos vamos! ¡Aguáten, aguáten! ¡Aguáten! Oigan, no les vamos a dar un brinco. Luchito, no les damos un brinco. ¡Aquí no nos quedamos! Vamos a mostrar a esta gente que nosotros no somos niños que les pueden pegar. ¡Aquí no nos vamos! Esta madina, ¿qué será? No sé, pero está lleno de policía. ¿Es de una universidad o algún revoltoso ahí, hermano, porque ya me están lagrimeando los ojos? ¡Puro, puro, puro gas lágrimo! Bueno, ¿no es el Lucho, Rubén? ¿Qué? ¿Lucho? ¿Qué va a hacer? ¡Hijo de madre, es el Lucho! ¿Y la gente del barrio? Váyase, vayase, vayase, yo que hay policía y de pronto lo ven, váyase. ¿Y usted qué va a hacer? Ayúdale a Lucho, ayúdale a la gente. Bueno, entonces me voy a buscar a mí, mamá. No, que hay, pero cuántas veces, por Dios, que no, que yo después voy. Le juro que después buscamos a la mami, hermano, pero en este momento no. Por favor, déjese guiar, hermano, váyase. Cuidado. Bien. Hola, ¿cómo estabas? Mucho gusto. Le agradezco por haber venido, güey. Cuéntenme, ¿qué está pasando? Sí, nos cayó el barrio. Me tenía penando, lady. ¿Y entonces qué pasó? ¿Cómo le fue? Bien. Bien, lo más de bien. Súper bien. Sí, César se portó lo más de lindo conmigo. Yo sabía, se portó lindo, lindo, de hecho. Bello, lindo, lindo. Pero qué, cuente bien, que es lindo, bonito. ¿Qué le dijo? Pues lo que yo le había hecho, Marche, pues que sí, que iba a estar conmigo, que iba a responder por el bebé, que eso sí lo de casarnos todavía, ¿no? Porque, pues, por la barriga y eso. Pero muy bonito, más lindo, lindo. Qué bueno, yo me imaginé de todo, me tenía toda angustia. No, yo sabía que César era un divino, yo sabía que él iba a reaccionar así. ¿Y entonces cuándo viene a poner la cara? Pues hablamos de que el primero le quiere decir a los papás de él, y luego sí, sí viene acá a la casa a decirle a mis papás. Lady, usted sí me está diciendo la verdad. Sí, es que igual me da como mi hijo. ¿Y esa cara de Chante qué es? No, me da emoción. Niñas, de lo otro, niñas, que no han dicho nada aquí en la radio. No, 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 me estaba arrepintiendo yo porque dejé allá noche, porque le hice caso. No, 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 yo creo que yo me voy a volver para allá. No, que se va a devolver, quiere ganarse un bolillazo, ¿o qué? No, pero a defender a mi esposo, cuidarlo, que lo voy a dejar allá solo. Por fin se logró una tregua entre los manifestantes y la Policía Nacional, todo gracias a la presencia del alcalde mayor. ¡Ay, fue el señor del alcalde! ¡Hay tregua! ¡Hay tregua! ¡Hay tregua! ¡Ay, rayó la pena! ¿Quió? ¿Quió, pelado? ¿Está bien? Eh, sí, sí. ¿Su mamita qué? ¿Ya llegó, llamó o qué? No, ni llamó, ni llegó, ni nada. ¿Y usted qué está haciendo con esa maleta? Vea, es que yo creo que es mejor que no nos llegamos más mentiras. Nosotros sabemos dónde está mi mamá. Mi papá puede decir todas las mentiras que quiera, pero allá está, no hay de otra. Otra vez con el mismo tema, pelado. Venga, téngala donde se sienta. Siente, siente, siente. ¿Qué pasa, pelado? Ya habíamos hablado sobre eso, ma. Puede que usted tenga razón, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? ¿Se va para su casa a qué? ¿A frentear a su papá? No, no es frentearlo. Es quedarme allá con él. Vea, si ese es el precio que yo tengo que pagar para estar con mi mamá, pues lo pago, ¿sí? Muchas gracias por todo. No, espere, espere. A ver, Wilson, déjese guiar. No me frene, porque es que no me puedo quedar aquí sin hacer nada. Es mi mamá. Ay, pues yo sé que es su mamá, hermano. Y es una persona que se ha vuelto re importante para mí. Como usted, pelado. Usted es mi amigo. Ustedes dos, aparte de Lucho, Glorita y las niñas, son lo más cercano a una familia que yo tengo. Y lo llevo en el corazón. Ahora, yo no le estoy haciendo un favor a usted, no, señor. Yo me la estoy guerreando por buscar a su mamita y no va a permitir que su papá le haga daño, por muy policía que sea. Dos días le pido. Dos días. Déjeme buscarla, sacarle el hueco donde la tenga su papá. Pero, por favor, chino, no se vaya. No se sacrifiquen. Vea, yo a usted le agradezco mucho todo lo que está haciendo por mí y lo que está haciendo por mi mamá. Y también lo llevo en el corazonito eso. Muy bien. Dos días, Rubén. Bien. Dos días, Rubén. Si mi mamá no aparece, yo voy y le pongo la cara a mi papá. ¿Trato? Retrato, hermano. Va jugando. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? Yo quiero que me deje ir. Entonces, dígame dónde está mi hijo. ¿Sabe que yo usted no la entiendo? Usted dice que se preocupa mucho por Wilson. Pero usted es muy cruel con él. Usted va a estar todo preocupado pensando dónde está su mamá. Y usted lleva a esa parecida día y medio. Y aquí se va a quedar si no habla. Vamos a ver cuánto se demora. Yo le pongo por ahí unos tres días, más o menos. No la vaya a descuidar y con ella tome todas las precauciones. Si va a entrar, se pone a pasar montañas y no la descuida, ¿listo? Mi coronel está secuestro y yo no me voy a meter en problemas. Y mucho menos se le va a pasar algo a doña Milena. ¿Usted cree que yo le voy a hacer algo a mi esposa, a la mamá de mi hijo? Es un castigo. Ella se lo ganó, ella se lo merece. Y si no lo va a hacer, bonilla, me avisa, yo lo mando para el Putumayo. Dejamos la maricada. ¿Qué? ¿Oído todos? Están entrando en las bolquetas de la alcaldía. Vienen armadas con maquinaria para mover los escombros y levantar las barreras. ¡Nos hicieron caso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¿Vale una pena la lucha? ¡Que viva Lucho! ¡Que viva Lucho! ¡Que viva Lucho! Espere, espere. Yo no hice nada. A mí es que me gusta pelear con la policía. ¿Qué hice yo? Usted lo hizo todo. Mire, nosotros no hicimos sino bulto. Usted fue el que hizo el plan. El que encaró la policía. El que habló con la alcaldía. Mejor dicho, ¿sabe qué? Usted es un berraco. Es un duro. ¡Luchito! 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 Mire, después de esto, usted es el que tiene que poner la cara por nosotros a Carlos del barrio, ¿no? ¡Claro! Luchito, yo creo que usted se debe lanzar de dealer, hermano. Será el E.I.L. que estudió en la calle. Pero, Luchito, ¿quién ha dicho que para ser político necesita estudiar? Usted lo que necesita es tener las pilas bien puestas, hijo. ¡Bravo, Luchito, Luchito! Yo no sé nada de política, pero usted tiene mi voto, carajo. ¡Bravo! 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 Sí, 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 Luis Eduardo. Por poco ella me vuelve famoso. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que decían ellos, es que proponiéndome ahí que yo me metiera a la política, como dije. Esta gente sale con una. Su merced no sirve para eso. No, yo sirvo es para la calle, para que me suiciden allá, para que me quemen debo estar yo allá. No, pero no le estoy diciendo eso, esposo. No, no le estoy diciendo por eso, sino que usted sabe que esta gente de la política es gente malvada. Esa gente necesita tener el corazón dañado. Su merced no es así. Es verdad, madre. Su merced no es así. No, no, no va por eso. Político es dañado, ¿cierto, madre? Sí, bastante. A mí no me gusta ese político. O sea, estilo político no me gusta. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Mira, es como, a mí me gusta más el político, o sea, es como el aburrido, sí me gusta, que me parece más, no sé, me atrae más, como triviño, que es aburrido, me gusta más. Tal esta gente, como 40 votos, mira, nada, hay por ahí, 45 votos por ahí. No, sobre todo, usted no se confía en la gente que la gente es una veleta, Lucho. La gente es traicionera. Hoy lo quieren, es su amigo, mañana le llaman el cuchillo, mañana le salen con otra, se ensañan por la espalda, hasta no verlo abierto en la cana, la gente, ya saben cómo son. Sí, claro, madre. La gente es malvada, es malvada, sí, la gente sí. No, sí, solo mejor no contar con nadie. Sí, eso. La familia y tomar a la esposa. En la familia lo único que hay, lo único que hay, esposa. De todos modos, a mí sí me gustaría, ¿sabes? Como por curiosidad, por matar la curiosidad, solamente averiguar que se necesita uno para ser él, si es que necesita uno estudiar o puede ser persona normal. Quieta. Solo por curiosidad. Solo por curiosidad. Sí me gustaría. ¿Tú quieto? Oye, bien, atención. Quieto. ¿Una masaje o recocha? Compórtese. ¿A qué vienen? A ver, nena. Yo sé que usted está doleada conmigo, yo lo sé. También sé que yo le he dado motivos, pero le voy a pedir un favor de corazón. En este momento, dejemos las diferencias de un lado, ¿sí? Por favor. No entiendo. A cuento de que me viene a pedir una tregua. Es que tengo problemas. ¿Con Milena? ¿Es eso, Rubén? ¿Ya le sale con una patanada y dice, viene a buscarme a mí o qué? No, no, no. No es por ahí. Lo que pasa es que... ¿Quién? Que Milena está desaparecida. ¿Desaparecida o se fue porque quiso? No, ¿cómo se le ocurre? Si Wilson está conmigo, el niño está pegado al techo, él no sabe qué hacer, él está triste. ¿Y a llamarlo a la policía? Pues yo lo que he hecho es buscarla de día y de noche, ¿verdad? Pero el problema es que me estoy quedando sin plata, como me tocó que entregar el local. ¿Por qué? ¿Cómo así? La chanda de la de Gerardo ese que me lo pidió. Entonces, estoy tratando de encontrar otro, pero como está la situación del barrio en este momento, sí me queda muy de para arriba, nena. Ay, qué pena, Rubén, pero es que yo ando sin plata. No, 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 pero es que yo no le estoy pidiendo plata, nena. No. Yo vengo a decirle otra cosa. Yo vengo a decirle que ahora sí tengo todo el ánimo para meterle a la empresa. Para meterle la ficha, el acelerador con todo, a trabajar de día a de noche, mucho lo que sea, conseguir cualquier cantidad de clientes, ¿verdad? Entonces, así trabajo por la noche y durante el día me puedo dedicar a buscar a mi Elena. Nena, nena. ¿Qué? Discúlpenme, sí, pero necesito un favor más. Uno. ¿Quién? Présteme la cámara. Un par de horas. No estaba en ningún negocio, ni para nada de eso. No, no, no. Es para algo muy personal. ¿Quién es el momento? Y no le puedo decir. Por favor. Por favor. No. 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 ¡Nadsey! ¿Está libre? Bien. Gracias. ¿Me da un favor? Me sigue la camionetita negra que es que me acosa a una tía. Si me deja un momentico por aquí, si está no vale. Sí, señor. Con mucho gusto. Gracias. Un momentico. ¿Cuánto le debo, man? Dos mil doscientos. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es que yo no vine aquí a hacer un discurso ni nada de eso. A mí esta tragedia me duele, yo lo que quiero es ofrecerles una solución. ¿Qué voy a decir? Es que aquí solamente habemos pobres y tú eres un hombre de éxito, ¿por qué no te vas mejor? No, 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 mire, Lucho, no es necesario que me echen, como siempre me echan, a las patadas, a los gritos, con insultos, no, porque yo he venido a dar una mano. ¿A manipulear? No, sigue tranquilo. No, no, tranquilo, quédese ahí, yo entiendo perfectamente la prevención, Lucho, quédese ahí. Yo lo que quiero es, pónganme atención, es ofrecerles un techo. ¿Qué es lo que necesitan? Yo tengo unas casas desocupadas, se las pedí a los inquilinos y están libres. El gesto de doña Zenaida es absolutamente admirable, pero es que ustedes no pueden seguir durmiendo en el suelo, por Dios, ¿qué es eso? Pero, perdón, perdón, don Everardo, yo sí le digo una cosita, ninguna de las personas aquí presentes tenemos plata para pagarle a usted un arriendo ahorita, ¿sí o no? ¿Quién, quién hablo aquí de arriendo? ¿Yo hablé de arriendo? No, él sí de arriendo no habló. No hablé de eso, por Dios, ni que fuera un desalmado, ¿cómo le voy a cobrar? Gratis. Pero claro, ese es el aporte, ese es el grano de arena que estoy dando yo para la solución de esto. Es más, si quieren ya pueden recoger sus cosas, ya mismo, y nos vamos. Hay un camión esperando afuera, si quieren, de una vez. No, Everardo, mira, te voy a decir, no insistas porque te llevas una decepción, ellos no van a ir contigo. Perdón, perdón, Lucho, no, sí, si nos va a llevar gratis, nos vamos, eso es lo que queremos, es que eso es lo que necesitamos, claro que nos vamos. Ya pueden ir recogiendo de una vez, el camión está ahí. ¿No le dije yo, Luis Eduardo? ¿Qué le dije yo ayer? ¿Qué le dije anoche? ¿Esa gente paga así? No, pero tienen razón, madre. No, no pagan con la misma moneda, ese es con apuñalada por detrás. La pensión es muy fea, madrecita. No, yo le dije, yo le dije. Es que ellos están viviendo aquí en un ancianamiento, madre, y no puede ser así. Todo lo que les dimos a Papanela, las colchones, las colchonetas, la colchoneta que le regaló. Oiga, amigo, 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 amigo. Diga. Mi coronel, su mujer se me voló. ¿Y qué hace llamándome? Búsquela. Pues en esas estoy, pero se me perdió mi coronel. ¿Y ahora qué quiere, que le agradezca a su marica? Atención a todas las unidades, habla el coronel. Víctor Prieto, es para reportar el secuestro de mi hijo, Wilson Prieto. Lo secuestró la mamá, mi esposa. ¿Entendido? Espéralo, vamos. Señor mi coronel. Lesslie, te las anota. La gente no quepa allá. No, ya, caben. Tres casas, hombre. Mi hijo, ¿y usted ni en qué vienes? Ay, en lugar de estarse riendo tanto. Siento mucho lo de su casa, Rosalba. No me diga tantas salamerías, que yo no le creo en sus pendejas. Si le estoy diciendo de corazón. Una cosa son las diferencias que podamos tener, y otra cosa es la solidaridad que tiene que unirnos en momentos de tragedia. Yo le quiero ayudar. ¿Por qué no recoge las cositas que le quedaron y se viene conmigo en un apartamento que le tengo listo, mire? No, gracias. Guárdelo para alguien que realmente lo necesite. Porque si algo he aprendido yo en esta bendita vida, es que nada es gratis. Y menos tratándose de usted. Qué pesar. Qué pesar que usted no haya aprendido de los golpes que da la vida. Mire a donde la tiene el orgullo a usted. Yo le quería comprar su casa, y usted me botó de la plata en la cara. Qué lástima, ¿no? Porque esa platica me hubiera podido servir mucho ahora que se quedó con esos chiros que lleva encima. Ya empezó a sacar usted la soña, ¿no? Infeliz, desgraciado. Cuidado, se cortan ahí. ¿A quién le ayudo? ¡Cigarrillo, chiclea, dulce! ¡Cigarrillo, chiclea, dulce! ¿Rosita? ¡Rosa! ¡John! Listo. Gracias. Que mi Dios me lo bendiga. Gracias. Uy, el trabajo se me ha hecho largo y pesado. ¿Y eso que usted está aquí conmigo porque los días que no vino, mamá? ¿Y usted qué fue que no me habla? No, nada, cansada también. ¿Sí? ¿Seguro solo es eso? Mamá, sí, usted sabe que esto ha estado duro. Ah, está cansada, mamita. Sabe que estaba pensando Marcela a ver si nos vamos a averiguar lo de la contrata de reciclaje que nos dejó doña Mireya. De pronto no nos toca molernos tanto y ganamos más plata. ¿Salimos para allá? Camine, vamos. Antes de que don Gonzalo se avivie y nos quiten la herencia de las roditas, ¡John! Ahí la dejo el cabrón, papi. Venga, venga, mamá. Porque usted fue el primero, ¿no? Claro, yo no. ¿Ah? Oiga, ¿sí, Tarésanos, amiguita? Pero ¿sabe a qué te gustaban tan chiquitas? Ay, no, bueno, ya. Toda está burlando de mí. Bueno, 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 entonces... Sí tiene un punto, sí tiene un punto. ¿Para qué? Venga, espérame un segundito, ¿sí? Va más bien. ¿Usted qué está haciendo acá? Caliente el teterito. Caliente el teterito. Mira, César, yo sé que usted está bravo conmigo, sí. Y yo lo entiendo. Porque yo le dije mentiras de mi nombre, le dije mentiras de mi barrio, pero yo le voy a decir una cosa. Yo con usted nunca vi ser otra persona. Siempre fui quien yo fui, ¿o yo? Siempre. Y por eso usted se enamoró de mí, por eso pasó lo que pasó, por nada más. Sí, aquí no me venga con carreta, porque más bien no se va por donde vino. No, no, porque usted está asustada y yo también. ¿Usted cree que mi gente está asustada? Yo sé que me muero del susto, pero le voy a decir una cosa, yo voy a poner todo lo que esté de mi parte y más para poder sacar adelante a mi bebé. Yo no le estoy pidiendo plata a usted, yo no le estoy pidiendo a usted que viva conmigo, yo no le estoy pidiendo a usted carros, yo no le estoy pidiendo nada, yo le pido que a mí no me vaya a estar sola ahorita con esto. Sí, pero vaya, vaya despacio, porque yo a usted no la conozco y no tengo la mínima intención de conocerla. Yo no sé usted qué piensa, yo no sé si es que usted es ilusa o qué, o es que usted piensa que usted es la mamá para mis hijos. ¡Sáquese eso de la cabeza! No hay posibilidades de que ese niño nazca, ¿me entiende? Listo, listo, hágale. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Usted quiere que yo aguarte, es cierto? Hágale. Pero yo no pienso hacerlo sola, ¿sabe por qué? Porque yo no voy a hacer esa porquería sola, porque yo no voy a hacer eso sola. Usted me acompaña, camine, camine, quiero abortar, camine, acompáñeme, pero a mí no me va a dejar con esto. Usted estaba conmigo y usted me convenció, así que usted me tiene que sacar de este problema, ¿me oye? ¡Usted a mí! ¿Y eso qué es? ¿Cómo que es? ¿No me dijo que quería solucionar, que quería parar el embarazo? A lo bien, César. A lo bien, ¿usted piensa librarse del problema con un par de billetes tan cobardes? No, ¿qué problema? Usted le pone problema a todo, pues si falta más plata, pues más plata le pongo. ¡No me crea tan imbécil! ¡No me crea tan imbécil! Porque yo no necesito su plata, yo no le estoy pidiendo plata, yo le estoy pidiendo a usted que no me deje sola en esto, yo no necesito eso a usted, y si usted quiere que yo aborte, listo, pero usted mínimo me acompaña, yo no voy a hacer eso sola. ¿Me acompaña? ¿Me acompaña a dónde? ¿Me acompaña a dónde? Si es que yo le estoy dando plata a usted para que solucione su problema. ¿Quién quiere que haga que le dé las gracias, pues muchas gracias, gracias por ser tan considerado y tan cobarde, qué porquería. Pues, ¿sabe qué? Sí, sí debería darme las gracias, porque esto es lo último que yo hago por usted, toma presión. Cita, cita, cita. Cita, 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 cita. No me toca adelantarme. Tranquilo, coronel, usted sabe que cuenta conmigo para lo que necesite. ¿Qué hubo Rubencito? ¿Qué hay de Milena? ¿No apareció? Nada, doña Senaida, nada. Yo ya ni sé qué hacer, de verdad. Se me acabó hasta la plata para seguir la buscando. Y que yo no sé qué hacer, de verdad, mi señora. Yo ya la he buscado por cielo, por tierra, por donde yo he podido y nada. Me siento es como sin fuerzas para darle aliento al pobre Wilson. Mi hijo, su merced sabe que a mí no me gusta meterme en las cosas de los inquilinos, ¿cierto? Pero esa muchacha tiene esos guardados, eso se le nota. Yo, a no soy, ¿eh? Bueno, no le voy a pedir que me cuente nada. Pero, ¿por qué no va por allá a esos sitios donde nadie quiere ir a buscar a los que se pierden? No, no me diga eso, no, Senaida. Sí, mi hijo, búsquela, búsquela en los hospitales, búsquela en medicina legal. Hágame caso. ¿Aló? ¿Qué vas, Senaida? Pásame a Rubén. Sí, un momentico. Rubén. Es Milena. Sí, es. ¿Aló, Milena? Sí, Rubén, soy yo. Bendito Dios. ¿Dónde estás? Mira, yo estoy bien, sí, yo... Yo estoy bien en este momento, pero es que no le puedo contar. ¿Te tiene el coronel? Ay, no, lo que pasa es que yo me tengo que escapar, ¿sí? Yo no le puedo explicar ahorita. No, claro, claro, yo entiendo. Por eso, vente para acá, para la pensión que yo te protejo. No, escúchame, escúchame, Rubén. Yo no me puedo ir para allá, ¿sí? Yo me tengo que desaparecer del planeta. La policía me está persiguiendo en este momento y yo estoy segura que él los mandó a buscarme porque ese tipo es capaz de eso y de mucho más. Claro, por eso es que te digo, vente aquí tranquila para la pensión que aquí tú te puedes esconder y estás a salvo. No, no puedo hacer eso. Yo no puedo llevar a Víctor directamente donde está mi hijo, ¿me entiende? Yo no le puedo hacer eso a Wilson ni a usted. Milena, por favor, por favor, por favor. Mira, Rubén. Cuídelo, ¿sí? Por favor, cuida a mi hijo. Yo sé que él va a estar en buenas manos. No, claro, tú despreocúpate, ¿verdad? de eso, pero vente para acá que yo te ayudo, yo te protejo, demos la pelea a los dos, yo te apoyo en todo, pongamos la denuncia. Mire, dígale que me perdone, dígale que yo lo estoy haciendo esto por él, que yo no quiero arriesgarlo más. Claro, yo le digo todo, absolutamente todo lo que tú me digas, yo se lo transmito, pero no me dejes así, por favor. O sea, dime dónde estás y yo voy por ti, dime algo, mucho, dime algo. Mire, Rubén, perdóname, perdóneme por lo que le estoy haciendo así. ¿Qué pasó, mi hijo? Eh, que no va a volver. Lucho, discúlpeme, créame que yo ordené que le enviaran todas las ayudas, pero mi equipo me quedó mal. No te preocupes, doctor, yo al principio sí me sorprendí, pero después dije, pero si es un político. No, pero créame que yo ya tomé cartas en el asunto. Esta misma tarde le llegan mercados, le llegan mantas, todo lo que le prometí. Claro, es un político, pero elegante. Elegante usted, que sigue trabajando por su gente. Por lo menos ya se lo reconocen, ¿no? Yo no sé si lo reconoce o no lo reconoce, porque yo te digo una cosa, vamos a suponer, por suponer, no más, ya vamos a suponer que yo me lanzara a la política, digamos, no te digo que me lance el presidente de Estados Unidos, no digo, por ejemplo, de algo bajito, digamos, de irse, seguía, se burlarían. El loquito en la calle, no, se lanzó de ir, güey, matémoslo. Lucho, la política es diferente. A usted lo pueden usar y puede que no se den ni cuenta. Listo, te agradezco el elogio. Vamos a suponer que si mi cerebro no es así, que tú digas, uy, es que el doctor no me ha pagado hace como 20 días que no me ha pagado la mostrar, por ejemplo, por decir algo. No, pero mi cerebro sí es obediente y tú me enseñas cómo es. Bueno, está bien, me parece. Entonces, repose las emociones, piénselo bien y si sigue con la idea, pues yo le ayudo con mucho gusto. Listo, yo la reposo. Yo para reposar soy muy bueno, doctor. Ojo, yo para mí levantarme la cama, yo para reposar soy bueno. Listo, y ahí lo vemos. Al día del cabo maternidad siendo colegas. Ya lo veo a usted lustrándome a mí. No me quiera, doctor. ¿Doctor quiere con pelo jabalito o jabalí? Eh, jabalito. Jabalito, ¿verdad? Claro, por lo alto, doctor. Esta no se la cobro tampoco. Por favor. Dígale a mi chofer que aliste el carro que voy bajando. Doctora. Everardo, de nada le sirve que entre a mi oficina sin avisar. Yo ya fui muy clara con usted. Sí, sí, usted lo fue. Y yo admito que no pude ayudarle a comprar el paraíso con la diligencia que hubiera querido. Por desgracia, pues, es que las cosas no se dieron. Y yo acepto sus disculpas, pero eso no va a cambiar mi decisión. Yo la verdad no puedo perder tiempo con personas como usted, Everardo. El tiempo lo va a perder, doctora. Si es que se sale de mis afectos. Porque le cuento que ya empecé a moverme otra vez y he recuperado bastantes poticos que estaban perdidos y ya tengo a mucha gente del barrio en el bolsillo. Esto se lo cuento solamente para que... para que usted piense un poquito mejor las decisiones que está tomando. Yo me sé mover y puedo llegar a ser mucho más incómodo que el ilustre embolador. Entre otras cosas porque yo sí conozco ciertos detalles del proyecto que usted y sus socios tienen con el paraíso. A mí no me gustan las amenazas, Everardo. Y a mí no me gusta que me traicionen, doctora. Usted y yo hicimos un trato. Cúmplalo. Es todo lo que le estoy pidiendo, que me apoye en la candidatura para aconsejar. Piénselo, piénselo. Piénselo y verá que le conviene más tener medio amigo. Tienes razón. A lo mejor yo me dejé llevar por la rabia y tomé decisiones precipitadamente. Tiene todo mi apoyo para su candidatura. Bueno, ahora sí nos estamos entendiendo. Gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.